¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí en FIFA 17 en el modo carrera con millonarios. Claro que sí, estos capítulos son de infarto, estamos en las finales. Hoy tenemos un video cargado de muchas emociones. Y si te gusta este contenido te invito a que por favor cheques el primer link de la descripción en el cual vas a poder descargar una aplicación para Android, le vas a ayudar al canal y también vas a poder ganar unos dolaritos extras que no le vienen nada mal a nadie. Bueno, ahora sí, vámonos con el video amigos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Estamos en las semifinales. Vamos a darle a simular todo al entrenamiento del día de hoy de nuestros jugadores. Entonces, ¿vale? Tenemos aquí a Sánchez, a Silva, perdón, mejorando de una manera bastante, bastante buena. Tenemos que llegar a la final. En resumen, vean, aquí tenemos la tabla de posiciones. O sea, hay que ganar. Tuvimos suerte en el capítulo pasado. Sacamos dos empates y empataron también nuestros rivales. El único que pudo ganar fue Río Negro Águilas. Así que hoy hay que ganar. Hoy vamos a jugar dos partidos. Y también tenemos lo que es la cantera. También tenemos la cantera actualización mensual de Ojeador. Vamos a ver nuestra cantera. Va a estar muy interesante. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, esto lo vamos a revisar ahorita. Esto lo vamos a revisar ahorita. Porque lo que me interesa es los jugadores que ya tenemos aquí. Los jugadores que ya tenemos acá. Y como pueden observar, tenemos jugadores, o sea, bastante interesantes. Entonces, a excepción de este, este no nos sirve. ¿Vale? O sea, vamos a tener bastantes jugadores, amigos. Vamos a tener jugadores buenos que, la verdad, pinta bastante bien. Por ejemplo, este jugador, Eugenio Campos, tiene un potencial, va a tener un potencial de hasta 80. O sea, que no nos sirve prescindir. Sí, prescindir. Entonces, prescindir. ¿Vale? Tenemos este potencial de 94. Nos viene bastante bien, pero no lo podemos traer todavía al equipo. Este 94. Potencial de 94. Que nos viene bastante bien. Es que este jugador, Oscar Green, con 15 años, supera la valoración a este 16. O sea, es brutal. Brutal, brutal, brutal. Tenemos uno de 92. Estos de 15 que tienen 90 de potencial son espectaculares. Espectaculares. Este de 83 también, no tiene 17 años. También salimos de él. Prescindir del jugador. Este de 85 también. O sea, queremos, son jugadores top. ¿Vale? Este de 85. Prescindir. Podemos ofrecerle contrato ya a algunos de los que tenemos aquí. Pero todavía no estoy seguro. No estoy seguro de a quién es. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar el ojeador. Lo que nos dejó el ojeador. Tenemos uno a Germán Vásquez de 94. ¿Vale? Por ejemplo, este rechazar. Rechazar. Necesitamos jugadores de 90 para arriba. Rechazar. Y el único, entre comillas, que tiene buena pinta es Germán Vásquez. ¿Vale? Germán Vásquez. Vamos a darle en fichar jugador. Y, bueno, esto es de los ojeadores, de los otros ojeadores. Así que, amigos, estamos preparados. Estamos listos para lo que es este partido. Este partidazo. ¿Vale? A ver. A ver. Me preocupa. Bueno, Koufati no está al 100%. Podemos meter a Zapata del Valle. Recordemos que ya está al 100%. O sea, ya está listo para jugar. Vamos a dejarlo para el segundo tiempo. Yo creo que podemos jugar así. Sin ningún problema podemos jugar así. El único cambio sería Zapata. Porque Koufati no está al 100%. Incluso podríamos dejarlo descansar para el próximo encuentro. ¿Vale? Y metemos por aquí Hurtado. Quizás le demos algunos minutos. Si vamos ganando. No nos podemos confiar. Necesitamos ganar, amigos. Así que vámonos, amigos. Vámonos. Vámonos a ganar. Bueno, amigos. Estamos aquí de vuelta. Millonarios Fútbol Club contra el Junior de Barranquilla. O sea, hoy no podemos perdonar. Hoy no podemos perdonar. Necesitamos ganar, amigos. Necesitamos ganar. Y se me había olvidado. Por favor, a reventar esos likes. A reventar esos likes para que los llevemos a este campeonato. Si reventamos el video con likes. Yo estoy seguro que vamos a quedar campeones. Así que, bueno, amigos. Yo creo que estamos preparados. Estamos en buena posición. Pero hay que ganar. No podemos empatar. O sea, no nos sirve el empate. Estamos de locales. Tenemos que sacar los tres puntos. Amigos. Así que vamos. Vamos. Vamos a ganar. ¡Ay, Zapata! Increíble. ¿Ustedes pueden creer eso que se comió Zapata? Increíble. Por favor, no. Bueno, amigos. Se acaban los primeros 45 minutos. Y qué mal genio tengo, de verdad. Qué mal genio tengo. Porque hemos tenido dos oportunidades. La de Zapata sí fue que la mandó. O sea, estuvo... Ahí. Eso era el gol. Eso era el gol. Duque también tuvo una. Que, bueno, no la puse. Porque, pues... La mandó a China. Pero también fue bastante, bastante clara. Vamos a sacar a Arango. Y vamos a meter a Del Valle. ¿Vale? A ver si de pronto... A ver si de pronto... Nos soluciona el partido. ¡Ay, Núñez! Increíble. Es que es increíble. ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Se buggeó, se buggeó Del Valle. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Fue autogol. Fue autogol. Pero cabeceó. Cabeceó Del Valle. Cabeceó Del Valle. Se cuenta como autogol. Pero bien, 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 bien. Metimos a Del Valle. Y el juego ofensivo mejoró un poquito. Bien. Lo importante es ganar. Como sea... Hay que ganar. Como sea. ¡Quiñones! Eso hay que meterlo, Quiñones. No puede ser. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. Y se lesiona a Quiñones. Le pega. No mete el gol. Y se lesiona. O sea, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Increíble. Vamos a meter también por acá a Inestrosa. Y bajamos a Silva como MC. ¿Vale? Como MC. No lo meto como MCO. Porque pues vamos ganando. Hay que mantener la ventaja. Lo metemos aquí como MC. Y bueno. Por lo menos vamos ganando. Por lo menos. Hay zapata. Qué buen remate. Qué buen remate. Pero necesitamos... Es que la mandes a guardar. Vale amigos. Minuto 90. Dos minutos de adición. Uff. No es mal. Se acabó. El Junior estaba con toda. O sea, se fueron con toda. No le servía obviamente a ellos perder. Sacamos tres puntos amigos. Bien. Que nos acercan a la final. Nos acercan a la final. Es que prácticamente el Junior ni llegó. Fue muy, muy poco. Pero estaban ahí encima. Estaban ahí encima. Mandaban pases ahí al hueco. Pero Viconis muy atento en la marca. Vale. Jugador lesionado. Cuatro semanas. Eliezer. Eliezer Quiñones. Increíble. 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 No lo que nos faltaba. En las finales. En las finales. Se nos lesiona. Bueno. Tenemos que arreglar el problema de la plantilla con Quiñones. Y el problema es que no tenemos. No tenemos otro jugador que supla esa necesidad por la banda. O sea, que nos tocó. Nos tocó sí o sí jugar con Silva. MC. Jugar con un solo extremo. Por un lado. Podría incluso meter a Mosquera. Pero no. Prefiero. Vamos a jugar con tres ahí en el medio. Para ver si generamos harto juego. Por el lado de Núñez. Así que bueno. Vamos a jugar así. Vamos a ver. Qué tal nos va. Guardamos los cambios. Sí. Guardamos los cambios. Y nos vamos al segundo partido amigos. ¿Cómo va la tabla? ¿Cómo va la tabla? Estamos de primeras amigos. Solamente nos. Ganando. Solamente ganando. Entramos. A la final. ¿Vale? Así que bueno. Nos toca contra Río Negro. Lástima que no empato 11 Caldas y Río Negro. Porque más apretado se pone esto. Está muy, 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 muy apretado. Así que bueno amigos. Bueno. ¿Y ahora qué pasó? A Quiñones. Quiñones tiene que ir acá. Bueno. Podríamos poner por aquí a Mosquera. Y Nestrosa. Lo ponemos. Vamos a guardar a Duque. Vamos a guardar a Duque. Bueno. Cada vida. No es que esté al 100%. Vamos a meter a Figueroa. Vamos a darle minutos. Y así. Ahora sí. Ah. Pero bueno. Bueno. Lo hice aquí. Pero bueno. Ya lo hice. No importa. No importa. No importa. Estamos preparados. Estamos listos amigos. Y vámonos para el. Bueno. Este sería. Nos quedarían. Nos quedarían tres partidos. Con este. Así que bueno. Vamos a ganar. Bueno amigos. Estamos aquí de vuelta. Millonarios Fútbol Club. Contra Río Negro. Águilas. ¿Vale? Estamos otra vez de locales. Hay que ganar. Hay que ganar. Por lo menos no hemos perdido. Por lo menos no hemos perdido. Todavía en estas semifinales. No nos sirve. No nos sirve empatar. No nos sirve empatar. Necesitamos ganar. Sea como sea. Para estar tranquilos. Y que el Junior le lograra ganar al Once Caldas. Sería ideal. Sería ideal. Ojalá tengamos. Primero saquemos el resultado. Y tengamos algo de suerte. Así que vámonos amigos. Vámonos a ganar. Ay buena Biconis. Buena Biconis. Buena Biconis. Vamos Amigos, vamos, 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 vamos Millos, bien Bien, bien Excelente, excelente Ush Palacios, que hacías ahí en la ofensiva Excelente Llegaste ahí oportuno a marcar Ya que nuestros delanteros no marcan Bueno, que lo haga Que lo haga nuestro lateral Excelente Buena, 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 buena Palacios Ush, estaba el partido bastante apretado Bastante difícil Estaban defendiendo muy, 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 muy bien Y pero bueno Aquí logramos sacar un gol Que nos da la tranquilidad Buena Jair Palacios, buena Excelente Vamos a formar Bueno amigos, se acaban los primeros 45 minutos del partido Bien Con victoria parcial Con victoria parcial Todavía no podemos cantar Victoria hasta que se acabe el partido Vamos a darle minutos a Mosquera Porque Núñez está toteado Y además lo necesitamos para el siguiente partido Vamos a dejar No, vamos a dejarlo así Vamos a dejar a Koufati Arango Riascos Por ahora Aunque no Vamos a dejar Darle descanso a Riascos Vale Necesitamos pensar en los siguientes partidos Y tenemos que Tenemos que dejar que los jugadores Estén descansados Tenemos que ir Jugando con el partido actual Y también ir pensando en los que vienen Ay Arango Pero que es ese cabezazo tan horrible Bueno amigos Minuto 86 Rionegro está con toda O sea, Celino con toda Eh, nos toca aguantar un poquito el balón Porque, uff Está difícil, está difícil Amigos, dos minutos La acaba de perder Silva Uy, y se acaba el partido Bien Seis De seis Bien amigos Bien Seis de seis Excelente Palacios Que buena, que buena Si no marcan los delanteros Bueno Alguien tiene que marcar Así sea que entre Biconis Allá del área Y nos marque Es bastante Bastante importante Amigos Estamos ahí De primeras Bien Dependemos de nosotros mismos Dependemos de nosotros mismos Y esto Lo vamos a tener En el siguiente capítulo Amigos Eh Gracias Por Permitirme disfrutar De tantos minutos Soy muy feliz Por disponer de oportunidades Dice Koufati Eh Amigos Estamos a un paso A un paso De las finales De la final De la gran final Así que bueno amigos Ya saben Vamos a reventar Por favor ese like Vamos a saber Si pasamos O no En el siguiente capítulo Eh Yo creo que si le ganamos Al once caldas Ya estamos en la final O sea El primer partido Del próximo capítulo Va a ser crucial Ganamos Y estamos en la final Así que No se lo pierdan Que esto está cada vez mejor Ya saben Vamos a reventar Por favor ese like Si no está suscrito Suscríbanse Por favor Compartan con sus amigos Para que traigamos más Hinchas del fútbol profesional Y colombiano No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!